La pregunta tiene la palabra la señora Barcone Sanz. Gracias, presidente. ¿La máxima prioridad presupuestaria de la Junta de Castilla y León es en este momento combatir la crisis sanitaria y sus secuelas económicas y sociales? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señor presidente, señorías. Efectivamente, esa es la prioridad presupuestaria de la Junta de Castilla y León desde que comenzó la pandemia. Lo está siendo dedicar todos los recursos a la lucha contra la misma y lo va a ser también en el año 2021. Así lo hemos manifestado en las reuniones y contactos que hemos mantenido con los grupos políticos en el avance del presupuesto con seis líneas fundamentales. Primero, aportar recursos a la lucha contra la pandemia, la sanidad y el mantenimiento de los centros de servicios sociales. Segundo, atender la crisis económica y, por tanto, la realidad de algunos sectores productivos que están pasando por muchas dificultades con el objetivo de que el impacto de la recesión sea menor en Castilla y León que en la media española. En tercer lugar, prestar una especial prioridad a la protección social de los colectivos, de las personas que están pasando más dificultades en esa situación. En cuarto lugar, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de nuestra educación, de nuestros transportes en un periodo y en un contexto de pandemia. En quinto lugar, hacer frente al cumplimiento del acuerdo en materia de recuperación y de recuperación económica y social que hemos formalizado con los grupos parlamentarios. Y, por último, también hacer frente al cumplimiento de los acuerdos en el ámbito del diálogo social y de Iberaval que hemos firmado recientemente. Esto yo creo que son y tienen que seguir siendo las prioridades presupuestarias de la Junta de Castilla y León en este momento. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Pues discrepamos y discrepamos mucho. Ustedes, desgraciadamente, están utilizando la pandemia para fines que, desde luego, no son nobles. Han pasado de romper acuerdos de comunidad a imponer condiciones absolutamente leoninas a los profesionales sanitarios, pero todo ello con una enorme campaña de propaganda de manera vergonzosa en el peor momento de nuestra historia. Ustedes, con dinero público, con dinero de todos, en lo que están es en llevarnos por toda la comunidad con furgonetas pintadas por todas las puertas, carteles, vallas publicitarias. Eso es en lo que están. Eso es a lo que están destinando recursos y a lo que están destinando esfuerzos. Y, mientras tanto, en nuestra comunidad, hoy se ha podido comprobar como un importante grupo de personas en Salamanca, algunas incluso que forman parte de un grupo de riesgo, han sido enviados de vuelta a casa, peste a que estaban citados para recibir la vacuna de la gripe, porque se han quedado sin ellas de nuevo en el Centro de Salud de Capuchinos al mediodía de este martes 17 de noviembre. Mientras ustedes llenan nuestra comunidad de vallas, carteles, cartelones, no hay vacunas en los centros de salud en mitad de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente. Ustedes están a otra cosa y están en una cosa vergonzosa. No tenían bastante con restringir la autonomía de los ayuntamientos, que encima, con el dinero de todos, se están pagando una campaña de publicidad. A eso es a lo que se están destinando, sus recursos. Parecería Castilla y León, tienda de merchandising. No hay dinero para la gente, sí que hay dinero para anuncios. Le voy a poner otro ejemplo claro de sus prioridades presupuestarias. El sector de la cultura. Es uno de los sectores que más está sufriendo esta terrible crisis económica, las secuelas económicas de la pandemia. Fíjense, ustedes han sacado tres líneas de ayudas para liquidez de empresas al sector cultural, fomento de asociaciones sin ánimo de lucro, pymes autónomos, total 850.000 euros, que a día de hoy no ha llegado ni un solo céntimo a nadie. Pero hace dos semanas modifican la publicidad institucional de la Junta para solo, en dos campañas de información y servicios culturales y campaña de programación cultural en Castilla y León. ¿Sabe a lo que asciende estas dos campañas de publicidad? Un millón trescientos mil euros. Ochocientos cincuenta mil euros que todavía no han llegado para todo el sector de la cultura y un millón trescientos mil euros en anuncios. Desde luego que usted sigue pensando que la prioridad presupuestaria de la Junta es ayudar a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, al sector de la hostelería, al sector de la cultura, a tanta y a tanta gente que está sufriendo en nuestra comunidad. Ustedes están profundamente alejados de la realidad de nuestra tierra. El peor gobierno en el peor momento. La ciudadanía es sabia. Por eso no les querían. Por eso no les quieren. Porque ustedes están en la propaganda, el autobombo, el anuncio, el cartel. Mientras no hay vacunas en los centros de salud y las ayudas todavía no han llegado a nadie. Desde luego que han perdido el rumbo, han perdido el norte. Recupérenlo por el bien de los ciudadanos de toda esta comunidad autónoma. Que en el peor momento, el peor gobierno. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, señor. Ya le pondré algunos ejemplos de cuáles han sido nuestras prioridades en estos últimos siete días. Firmar un acuerdo del diálogo social y ponerlo en marcha en los aspectos de préstamos en colaboración con Iberaval. Pagar a aquellas personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía que se han visto perjudicadas por el ingreso mínimo de inserción que le ha restado una parte de las aportaciones y que tomamos la decisión en el último consejo de gobierno. Mañana se debate aquí en las Cortes de Castilla y León. Aprovechar las directrices vinculantes en materia de responsabilidad social. Cumplimos con ellos los puntos del acuerdo de recuperación. Llevar a cabo un impulso de los test de antígenos de realización de análisis de aguas residuales en las residencias. O impulsar la extensión de las UCI cuando fuera pertinente. Y, por ejemplo, el hecho de impulsar medidas en relación con los fondos de resiliencia y recuperación de la Unión Europea, para los cuales el viernes pasado, por ejemplo, nos reuníamos con los representantes de las cámaras de comercio o ayer mismo con todos los clústeres de nuestra comunidad autónoma. Estos son algunos ejemplos de qué está trabajando este gobierno, el gobierno de la Junta de Castilla y León. Y están encima de la mesa. ¿A qué se está dedicando el gobierno de España? Pues estos últimos siete días, mientras la Junta de Castilla y León hacía esto, el gobierno de España estaba pactando con Bildu, estaba pactando con Esquerra Republicana de Cataluña. El gobierno de España estaba impulsando un proyecto de ley para que el castellano deje de ser lengua vincular en las escuelas del conjunto de España. Eso es a lo que está aprovechando el gobierno de España en estas circunstancias. ¿Y qué han hecho ustedes? Esa es la pregunta. En estos siete días, pues básicamente dos cosas. Abandonar la mesa donde se negocia el futuro de la sanidad y aplaudir con mucho interés las políticas del gobierno de España. Hoy tienen ustedes una gran oportunidad porque hoy se cierra el plazo de presentar enmiendas al proyecto de presupuestos generales del Estado. La sociedad de Castilla y León sabe que esos presupuestos son malos porque toman medidas incómodas para mucha gente de esta tierra y tienen que ser enmendados. ¿Cuáles son las enmiendas que su grupo ha preparado mientras la Junta trabajaba en este mes? Muchas gracias. Muchas gracias.